¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. The North Face, una humilde tienda que empezó sus operaciones en los años 60's, que vestía a los aventureros de las actividades al aire libre hasta el trabajo pesado, el día de hoy ha dejado atrás su humilde característica para convertirse en una marca reconocida mundialmente. Por ello, y mucho más, hoy en Estilocracia hablaremos de esta marca estadounidense. Porque si existe una buena marca que merezca la pena, nosotros te la recomendamos. Quédate con nosotros para saber más. 1. Breve historia de la marca Doge y Susie Thunkins, dos intrépidos excursionistas y pareja californiana, tuvieron una idea. Iniciar una empresa para servir a los excursionistas y aventureros montañistas. Una idea igual de atrevida por dos aventureros que emprendieron sus viajes en lugares insospechados. Además, se cuenta que esta gran idea y decisión la tuvieron cuando estaban en la playa, disfrutando del sol. Algo contradictorio para un negocio de senderismo y montañismo, pero igual de divertido de contar. La pareja tenía una conexión espiritual con la naturaleza. Por ello decidieron que en su idea, además de brindar la ropa para excursionistas modernos para el disfrute de la misma, protegerían la naturaleza. Un ideal que fundó The North Face y que persiste al día de hoy. La compañía inició sus operaciones en 1966, como una pequeña tienda minorista en el área de la Bahía de San Francisco. La bautizaron como The North Face, que alude a la perfección el paraqué de sus productos. La cara más fría de la montaña, allá donde el sol no llega. Dos años después de su apertura, fue vendida por Kenneth Klopp. La compañía comenzó a fabricar su propia línea, en lugar de solo transportar productos de otros fabricantes. En 1978, The North Face comenzó a vender sus derechos de licencia fuera de los Estados Unidos. El primero fue Japón, donde llevó sus productos como Purple Label. Mucho después, se introdujo White Label, en Corea del Sur, y Urban Exploration, en Shanghái y Hong Kong. Después, The Black Label, en el Reino Unido y Canadá. En cada etiqueta, se diversifica como línea de ropa para escaladores, urbana, abrigos clásicos. Si quieres saber más acerca de marcas deportivas y urbanas, en Estilocracia lo encontrarás. Además, también encontrarás temas de estilo, moda, modales y demás. Suscríbete y activa la campanita para más videos para formarte como un hombre con estilo. En 1988, Odyssey Holdings compró la marca, pero al introducir equipos, se declaró en bancarrota en 1993. En 1994, The North Face se vendió en una subasta a un grupo que se convirtió en The North Face Inc. Años después, Vanity Fair Corporation la adquirió y es la que actualmente posee la compañía. Calidad, investigación y una gran variedad de prendas, si es que no eres fan de los deportes al aire libre. Muchos de los productos de esta marca surgen gracias a las sugerencias de atletas como escaladores, esquiadores, practicantes de snowboard, corredores y demás. Estos informan sobre los problemas que tienen en su deporte y lo que les gustaría en sus ropas. Con esto en mente, el grupo de investigación, diseño y desarrollo de la empresa colabora con ingenieros de tejido de todo el mundo para desarrollar nuevas tecnologías y diseños. Tienen un laboratorio para probarlas con una multitud de condiciones, para después probar las piezas con sus atletas en condiciones reales. Con esta retroalimentación, las piezas se ajustan, refinan y prueban nuevamente hasta que cumplen con los estrictos estándares de los atletas. Además, con su tecnología Fuseform, que es un proceso de tejido que combina hilos gruesos y duraderos, con fibras más ligeras y de menor densidad, en zonas de alto desgaste, reduciendo el peso total. ¿Qué sucederá con la marca en los próximos 50 años? Aún no existe una certeza como tal, pero algo es seguro con The North Face. Se seguirá manteniendo el compromiso de desafiar los límites del diseño para que podamos desafiar nosotros nuestros límites allá afuera. Como dice su lema, nunca dejes de explorar. Estilócrata, cuéntanos, ¿has usado alguna vez esta marca? ¿Qué te pareció? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos videos todos los días. Gracias y hasta la próxima, estilócrata. Lomo de cordero al tartufo. Primero, vamos a poner nuestro trozo de lomo en la parrilla agregando un poco de aceite y sal. Dejamos cocer y hacemos lo mismo del otro lado. En un sartén, vamos a poner mantequilla hasta que derrita. Agregamos una cucharada de salsa de trufa negra y mezclamos hasta incorporar. Después agregamos un poco de caldo de pollo. Tenemos aparte una bola de puré de papa que vamos a freír en aceite. Para emplatar, cortamos el lomo en trozos acompañado de la bola de puré de papa y bañado con la salsa de trufa. Podemos acompañar con una hoja de albahaca y cebollín picado. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.